Buenas tardes. Malagueña. Sí. Andaluzas hasta... Málaga, Málaga. Sí. Málaga capital. ¿Cómo está Málaga de bonita? Málaga hasta que no se pueden ir de gente que hay. Pero, ¿gente? El otro día estuve viendo unas imágenes. Si no se puede ir por la zona antigua. Por ninguna parte. La gente va así. Ya el pescadito frito no está ni frito. Porque no da tiempo. Los malagueños auténticos nos vamos a tener que ir para que entren los demás. Esto se está convirtiendo. Lo empezó como una broma lo de la masificación. Pero esto es un problema ya grave. Sí. Hay zonas de España donde no se cabe. Málaga es una de ellas. Málaga está convirtiéndose en una ciudad así, ¿verdad? Sí. Con el tema de los pisos turísticos, los rollos. Bueno, bueno, bueno. Y el servicio público de autobuses. Claro, ya un desastre. Pues ya los extranjeros lo cogen y los que somos de allí, de la capital, los quedamos con los brazos cruzados. Madre mía. Y no los podemos coger. Bueno, pues eso hay que ir controlándolo porque ha corrido más todo el proceso este que el organizarlo, ¿verdad? Bueno, pues nada, Málaga. Siempre un buen destino. A las 5 de la tarde, aquí estamos en compañía, en Castilla-La Mancha Media, con esta malagueña que se llama Victoria, que tiene 69 años, como ven en su ficha, separada hace 16 años, tiene tres hijos, un nieto. Y como les decía antes, Ramón, quiero conocer gente nueva. Lleva sola un año. Le dio una segunda oportunidad a su expareja, pero no fue bien. Para nada. Si hay un refrán que dice nunca segundas partes fueron buenas, pues algo será. En el caso de Victoria, así fue. Me sentí engañada y desde ese engaño dice he estado un tiempo que no quería estar con nadie. No, es verdad, no. Hay como que limpiarse de todo, ¿verdad? Sí, exactamente, eso he querido y eso es lo que pretendo. Bueno, ya está. Ya ha pasado eso. Sí. Vamos a empezar una nueva etapa. Eso ya está enterrado. Quizá por eso te hayas venido hasta aquí. Sí, he querido... Voy a cambiar de aires. Exactamente, he querido cambiar de aire y conocer nuevas personas. Aquí somos de cada casa el mejor. Pues mira, me alegro. Aquí unos de aquí, el otro de Madrid, yo de Bilbao, el otro de no sé dónde, muchos castellanos manchegos, lógicamente, gente de León, hay de todos los sitios. De todos los sitios. Eso es bueno. Mezclarse es bueno y importante. Es bueno y sobre todo las culturas. Exacto, exacto. Bueno, vamos a ver. Ustedes quieren conocer a Victoria, ¿no? Dice, me ha gustado la malagueña. Pues mire, la malagueña vive en un cortijo. Tiene ahí sus árboles, se distrae cuidando los árboles, vive cerca de la playa, pero le gusta más el campo. Me gusta más el campo porque vivo entre el campo y la ciudad. Una mujer hogareña. Sí. Dice, me gusta tomar el fresco con mis primos que están cerca. Por las noches me salgo, salgo. Y charláis. Y me voy a casa de mi tía, que tiene ya 91 años. Y allí están mis primos y tenemos la tertulia de todas las noches. A la fresca, en la calle. Sí. Qué bonito eso. Muy bien. Además, un sitio tranquilo, privado. Qué bueno. Esa imagen me gusta. Sí. Respecto a su vida, dice Ramón, tengo días buenos y días no tan buenos. Claro, como todo el mundo. Como todo el mundo. Hoy leía un artículo, creo que era en El País, que hablaba un poco de eso, ¿no? Y decía que estamos en un mundo que hay gente que intenta llevarnos a la felicidad completa. Y es un error gravísimo. Porque a lo largo de una vida hay que tener días malos. Porque esa parte de no ser feliz en tu vida forma parte de nuestra vida. Es decir, hay una época en la que somos muy felices o felices y otras épocas por fallecimientos, por divorcios, por pérdidas de... Todos los tiempos no son iguales. Y esa parte es la mala. Pero la vida es eso. Entonces, lo que no debemos hacer es querer siempre ser felices. Porque entonces viviremos siempre en un estado de frustración. Nunca conseguiremos llegar a eso. Disfrutar los destellos cuando estamos bien. Pero saber adaptarnos y aguantar cuando son días malos. Esa es la vida. Y hay que saber gestionarla de esa manera. Aceptando que hay cosas buenas y que hay cosas malas. A la gente de Torrijos se le caen malas cosas que a las abuelas la dentadura. Madre de Dios. Bueno. Retomamos la historia de Victoria. ¿Tienes hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Pues mi hobby es irme a mi huerto. ¿Qué tienes ahí en el huerto? De todos los árboles. Los árboles son los que te entretienen, ¿no? Sí. ¿Pero qué tipo de árboles tienes? Tengo de todos. Tengo limones, tengo naranjo, tengo higuera. Es que en Málaga se da muy bien. Tengo... En fin. Es un aguacate también que todavía no ha echado, pero está allí. El aguacate cuando echen para la ensalada. Todavía no ha echado porque es jovencito, pero también está allí. ¿Y naranjas tiene? Naranjas también. ¿Y limón también? Sí. Un sorbete de limón hecho de los limones del árbol. Un sorbete de naranja. No se puede sembrar por culpa de la sequía que hay. ¿Pero te salen bien los limones y eso de naranja? Sí, porque tengo dos que son luneros, que siempre tienen frutos. Siempre tienen. Pues con eso hazte algún sorbete de limón. Mi madre me hacía a mí. Sí, me lo he hecho, sí. ¿Tomas gin tonics? No. No tomas. No bebo alcohol. No bebo alcohol. Pues nada, se siente... Tomo limonada alcalina. Se siente, se siente porque un limón de tu limonero, tú lo coges, lo lavas bien, con un puntero de cuchillo, le cortas la peladura, la peladurita, ¿eh? Y en un vasito así fino, fino de sidra, le das una vuelta a la corteza de limón que echas a chisporroteo de limón y luego le pasas por el borde. Y lo echas dentro. Unos cubos de hielo de gasolinera. Un chorrete de tal y tónica. Sin revolver. No, porque se va la fuerza. Cogen ustedes el vaso y hacen así. ¿Cómo se notan los que son de campo auténtico a los que se compran en la tienda? ¿Los gin tonics o los limones? Los limones. Los limones. Anda que sí se notan. Anda que sí se notan. Bueno, continuemos. Uy, me ha sentado hasta bien. Contadlo. Hágalo, hágalo. Ha chorrado mucho que esto sale perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, ya les diré más recetas de estas buenas. Solo para los mayores, ¿eh? ¿Ya has dicho a tus hijos que ibas a venir a verme? A dos de ellos. ¿Y qué te han dicho? ¿Estás loca, madre? ¿Estás loca? Sí, me han parecido bien. Ellos no se inmiscuyen. Bueno, te apoyan. Ya a estas alturas. La madre ya puede hacer lo que quiera. Lo que yo siempre digo aquí. Estaría bueno que ahora tengamos que rendir cuentas a los hijos de lo que hacemos. Pero solo lo saben ellos dos. Vale, vale. Nadie más. Esa chica con la que has venido, ¿quién es? Es mi amiga desde que teníamos 14 años, pero yo no la considero mi amiga. La hermana. Es mi hermana. Hola, Conchi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Tú tomas gin, Toni? No, no. No tomo alcohol. Limones, sí. Limón, sí. Vale, pues que te haga un sorbete de limón. Ah, yo. Gracias por venir con ella. Nada, encantada. Ahora hay un montón de señores que estarán diciendo, joder, qué maja la malagueña. Tú que eres amiga de toda la vida, ¿qué les puedes contar de ella? Pues yo le llamo Totino Vitoria porque la conozco de niña, como ha dicho. Y la verdad que es una persona muy leal, lo es. Qué importante es eso. Es luchadora, trabajadora, buena madre, porque lo es. En fin, muchas más cosas que tiene, muchas virtudes. Vale, bueno. Pues a ver si aparece hoy un señor, ya que ha cambiado de aires contigo, a ver si aparece un buen señor y la llama y cambiamos esa soledad por una compañía. Es sí. Gracias por venir. Nada. Gracias a su amiga Conchi. Ya nos ha dicho que nació en Málaga, Victoria. La pequeña de dos hermanas, pero se crió como hija única. Cuando tenía seis meses, su hermana de dos años falleció por un problema de corazón. De corazón, sí. Definición que Victoria me hace de su padre. Papá era un hombre que solo vivía para sí. Esos hombres de entonces, ¿no? Que eran muy egoístas, que se dedicaban a sus cosas y que el resto era lo que había. Era contratista de obra, tenía una empresa y... Y eran... Su ego lo tenía en todo lo alto. Se codeaba con la... Con la C... ¿La IS? Eso de la capital de aquel entonces y... A sus cosas. A sus cosas y a su vida. Su cafería, sus bares. Sí. Exactamente. Un hombre orgulloso, hacia lo que le daba la gana. Muy orgulloso, sí. Prepotente. De los de entonces. ¿La madre? Pues las pobres de las de entonces. Una mujer sumisa. Nunca se atrevió a pedirle explicaciones a su marido. Lo que haga él, bien hecho está. Bien hecho está. Las mujeres de aquel entonces se lo... ¿Cuántos matrimonios así hubo en aquella época? En aquella época, sí. La mayoría. Las mujeres de aquel entonces su idea era de que solo servían para la casa. Es verdad. Aquí anda que no hemos tenido historias de esas. Victoria me dice una cosa que es para pararse y pensar. Dice, mira Ramón, a mí no me faltó nunca nada material. La posición de mi padre era extraordinaria económicamente. Pero me faltó todo el cariño y toda su atención. Eso no tuve nada. No lo conocía. De mi padre, no. Aquellos hombres pensaban que comprando cosas a sus hijos se ganaba el cariño. ¿No es así? A veces un beso, una caricia, un rato de charla. De mi padre, indiferencia, dejades, interés cero. Y todo eso que era una sola. Menos mal. Menos mal que era... Fíjate, solo tenía que ocuparse de una. Sí. Fíjense cómo fue la cosa. El matrimonio, lógicamente, aquello fue a peor, a peor, a peor, a peor. Y me cuenta Victoria que cuando ella tenía ya 15 años, se separan. ¿Cómo recuerdas tú? Aquello ya tenías 15. Sí. Se separan porque aquello ya estaba visto desde hacía mucho tiempo y demasiado aguantó mi madre. Fue tu padre, ¿no? El que le pidió a tu madre la separación. No fue ella porque ya llegó un momento de que aquello ya no tenía por dónde cogerlo. El motivo, pues... El típico de entonces. Este hombre que nunca se hizo cargo de su familia, ni estaba por lo que su familia necesitaba, ni lo llevaba de viaje, ni pasaba una noche buena con ellos, pues... ¿Ni la noche buena pasaba con vosotros? No. ¿Y qué pasó? ¿Tenía un amante? Eso fue lo que pasó. Si estaba siempre en la calle, pues qué iba a pasar. ¿Alguien estaría por ahí? En la característica amante. ¿De libro? Lo típico de aquella época. Fíjese que le voy a contar una anécdota. Que eso yo no lo sé porque lo haya visto, sino porque mi madre me lo contó. El día que murió mi hermana, yo tenía seis meses, y cogió y no estaba. Llegó bastante más tarde. Y cogió su escopeta y sus perros y se fue de cacería. ¿El día que murió su hija? Sí, señor. Pues definido queda. Ese tiempo fuera de casa, el cariño, las atenciones iban al amante. Los hombres que tienen amantes se cansan de las amantes. Y siempre quieren volver con la madre de sus hijos. Porque son así de tontos. Pero no se dan cuenta que ya han roto todo. De hecho, el padre de Victoria volvió a casa. A su mujer le pidió una segunda oportunidad. ¿Y qué dijo tu madre? Cuando se enteró que mi madre se iba a casar con otro señor. Ajá. Él volvió. Volvió. ¿Y qué dijo tu madre? Para decirle que por qué se iba a casar con ese hombre. Claro, que ahí estoy yo, que soy tu marido. Que él, si ella quería, volvía. ¿Qué le dijo mamá? Mamá. Perdone, esto le hizo. ¿Cómo lo hizo? Sí. Me gusta. Bien sacado el dedo. Hizo lo mejor que pudo hacer en su vida. Porque estuvo 25 años con un gran señor. Que ese sí fue mi padre. Háblame de Paco. De Paco. Fue mi padre. ¿Cómo se conoció? En todos los sentidos. ¿Cómo se conoció con tu madre? Ellos se conocían de toda la vida. Porque habían vivido de vecino. Y Paco estaba soltero. Paco estaba soltero. Yo creo que Paco estuvo siempre enamorado de tu madre. Sí. Eso me costa a mí de saberlo. Se conocieron. Bueno, se conocieron. No se encontraron en la parada del autónomo. El destino. Y él le dijo. Mira, vamos a hacer una excursión a Nerja. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Y a raíz de ahí. Empezó. Empezó. Y 25 años de matrimonio para abordarlo. Qué bonito es. Mantener un amor en tu corazón oculto. Que permanezca ahí. Y que con el paso de los años. Por cualquier circunstancia. Que ese amor se pueda realizar. Esta es la historia de la mamá de Victoria. Y de aquel chaval que se conocía desde niño. Que se llamaba Paco. Sí. Y en una parada de autobús. Se reencuentra. No me digan que no es el destino. Pues allí volvió. Se casó. Se casó con él. Victoria me dice. Mi madre. Mi madre, perdona. Dime, dime. Mi madre tuvo una boda. Ajá. Con 59 años que ella tenía. Preciosa. Como no la había tenido la primera ni una somos. Y hay una cosa que me has contado. Que también me ha llamado la atención. Me dice Victoria que su madre era muy delgadita. Muy esmirreada. Porque su padre, su primer marido la tenía. Pues bueno. Ya han visto. Consumía. Ya han visto cómo. Consumía. En cuanto se casó con Paco. Engordó. Cogió buen aspecto. La felicidad. Preciosa. Porque mi madre era muy guapa. La felicidad. Pues una boda maravillosa. Sí. Me dice. Fíjense qué bonito. Esto lo he subrayado. Me lo has dicho tú. Y es que lo he subrayado. ¿Por qué es tan bonito? Me dice Victoria. Yo era feliz viendo cómo ese hombre Paco cogía a mi madre de las manos y la miraba a los ojos. Se le notaba la pasión que sentía por ella. Sí. Con 59 y él 69. Sí. Fueron muy felices. El hombre esperó 69 años. Y no tuvo novia nunca ni nada. ¿Era tu madre su amor? Era mi madre. ¿Y se casó con ella? Sí. Y fue feliz con ella. Pues se regalaron 25 años. Parece que la estuvo esperando todo ese tiempo. 25 años de felicidad. Sí. Hay gente que no tiene ninguno. Qué bonito. Pues estaba guardado para los dos. Ajá. Pero esta historia me gusta porque duró 25. Ya tenían sus años y Paco falleció y tu mamá falleció. Pero 25 años que disfrutaron de esos amores de verdad. Cuando la mamá de Victoria tuvo una vida horrorosa con el que fue su primer marido y su padre. Qué bonito que cuando ya eres una mujer madura aparezca un hombre que te cuida, que te quiere, que te respeta, que te mima, que te besa, que te quiere. Y fueron tan felices y estaban económicamente tan bien, porque él era mutilado de guerra. En la guerra una metralla le dio en el ojo y tenía su pensión buena. Suspensión y bueno. Dos pensiones. Económicamente vivieron bien. Vivieron, vamos. Sí. Bueno, pues miren, así fue la historia de su madre. Pero hoy la historia que tenemos que vivir es la de Victoria. Y por eso quiero que vuelvan un poquito atrás. Todavía su madre estaba saliendo con su padre en ese matrimonio de aquella época complicado y totalmente oscuro por parte del padre. Su madre, que en aquellos tiempos era la educación que tristemente teníais las chicas, le decía que no vayas con ningún niño, que no me entere yo, que no me entere yo, que no te vayan a tocar que después no te va a querer ningún hombre. Como si fueras un melocotón de la frutería, que te tocan y luego ya no lo quieres comprar. Pues esa era un poco la educación que se transmitía de los padres de entonces a las hijas. Mi madre es que era muy protectora. Y tú eras la única. Por eso. No es que eras la única. Por eso. Fíjense, tanto se lo decían que ya Victoria venía un chico a decirle hola y salía corriendo. ¿A que sí? Casi. Bueno, pretendiente estuvo, pero de lejos la niña no quería saber nada. Sí, con 14 y 15 años esa era mi vida. Con 15 un muchacho se enamoró de ella, ¿se acuerda? Él tenía 19, tu padre le contrató. Le contrató la empresa. El padre, el otro, el primero, el padre, el padre, no Paco, el primero, de verdad, el biológico. Le contrató sin saber que al chaval le gustaba la niña. Uy, cuando se enteró. Lo echó. Sí, lo echó de la empresa. Lo echó de la fábrica. Sí. Le dije, tú, un empleado mío, saliendo con mi hija y lo largó. Él tenía unos egos que no vea. Él quería un pa' su hija. Sí. Bueno, su padre, ya ves, no aceptó la relación, echó al chaval de la empresa, pero aún así... Yo continué. Tú, claro. Porque mi madre lo apoyó. No quieres taza, taza y media. O sea, a tu madre a aquel chico sí le encajó. Sí le gustaba bastante. Vale, vale. Porque era una persona muy cariñosa y formal. Ya el padre tenía un pie más fuera que dentro, ya saben que no hacía mucho caso a la hija, por lo tanto, ella os pudo seguir con aquel chico con el amparo de mamá, aunque mamá le decía cuidado con los chicos, cuidado con los chicos. Vamos, de hecho le puso una carabina. ¿Tu prima? Mi prima, sí. Ella nos hemos criado juntas y... ¿Se acaba odiando a la carabina? No. ¿No se le coge manía? No, no lo acabé odiando, no. Vale, vale. No. ¿Qué te chafaba todos los planes? O sea, ¿ibais al cine? ¿Tres? Sí. Sí, íbamos a comer. ¿Ibais de paseo? Tres. Bueno, pero en aquel tiempo estábamos más en pandillas que en novia... ¿Quién pagaba el cine, el chico? Sí, él lo pagaba. Te ponen cuatro carabinas, están jodidos la economía. Pero en aquel tiempo íbamos como en pandillas. Esto del noviazgo... Era otra cosa. Era otra cosa. Era otra cosa. Bueno, tuvieron un noviazgo, dice Bonito, nunca pasamos del beso. Para eso estaba la prima allí. Sí. La carabina. Año y medio de novios, él iba a visitarles todos los miércoles, tenía una moto. Y un domingo pasó una tragedia. ¿Qué sucedió, Victoria? Sucedió, vino el domingo a verme, estuvimos todos los domingos por allí. Se fue sobre las once y media a las doce. Y se fue, se despidió, se fue. Hasta el miércoles que me dijo que viniera. Y al otro día por la mañana, pues, pegaron en mi puerta y era un hermano de él y dos amigos. Y pegaron en la puerta, le abro y me dicen, ¿y Pepe está aquí? Digo, ¿qué va? Y se fue ayer tarde, anoche. Dice, bueno, pues súbete con nosotros que vamos a ir a donde está Pepe. Digo, ¿pero por qué? ¿A qué? Dice, tú ven con nosotros. Y entonces, pues, me subí en el coche, fui con ellos y a ver si puedo contarlo. Yo te ayudo, si no, ¿vale? Cogieron camino del cementerio. Montaste en el coche con ellos y el coche se dirigió al cementerio. En cuanto viste el recorrido, ya sabías a dónde ibas. Ya sabía lo que había allí. Pepe se llamaba. Aquel chaval que su padre no aceptó, que su madre sí, que mantenía un noviazgo en pandilla con una carabina que era la prima. Volví al moto después de haber quedado con ella. Tenía 20 años nada más. Nos vemos el miércoles que viene. Un coche se lo llevó por delante y murió en el acto. Cuando Victoria enfocó con aquel coche el camino del cementerio, casi se desmaya. Porque automáticamente vio lo que había pasado. Victoria no estaba preparada para enfrentarse a una muerte tan traumática. Yo creo que nadie lo está. Con 15 años, por favor. ¿Cómo voy yo a asimilar eso? De la noche a la mañana. ¿Y cómo lo hiciste? Hace ya tantos años de eso. Bueno, pues déjalo ahí, ¿vale? Déjalo estar ahí. Ya ha pasado mucho tiempo. ¿Eras joven? Eso ayuda. Ayuda porque hay muchos años más por delante para encontrar otra vía. Se supera. Los años te ayudan. ¿El trabajo ayuda? Sí. ¿Eso fue lo que te ayudó a ti? Sí. Me fui... Bueno, yo estaba estudiando. Yo estaba estudiando. Con 16 terminas y te metes en la fábrica de pantalones, ¿no? Lo dejé de estudiar a los 16 años. Tenías amigas y las primas trabajando allí. ¿Fuiste a trabajar con ellos? Sí, me fui a una... Yo creo que eso te ayudó bastante para ir... Me fui a una fábrica de pantalones. ¿Diez años estuviste allí trabajando? Sí. Esa frase que dice, ¿no? Que lo que no te mata te hace más fuerte. Pues es verdad. El palo que te da la vida te hace más duro. No es así. Tienes que salir... Se va superando poco a poco. Tienes que salir como sea, pero va a salir. Se va superando. Perdió a su primer amor. La vida continúa. Mucho tiempo después, un día con su prima, salió a bailar. Había una fiesta, lo típico. Salió con la prima y se acercó por allí un chico. ¿Bailas conmigo? Bueno, vamos a bailar. Estaba yo bailando con otro. A lo agarrado. ¿Y te fue a pedir el baile estando bailando? Y me dice, deja este y vente a bailar conmigo. ¿Y qué hizo? ¿Que estaba bailando contigo? Pues se quedó de brazos cruzados. Me pasa a mí eso, vamos. No hay que ser violento. Se quedó de brazos cruzados porque lo sorté y me fui con él. ¿El otro no hizo nada? No. Pues vaya, pan marote. Hiciste bien en todo esto. Se quedó... Hiciste bien cambiando. Se quedó cuadrado. Si no reaccionó, ¿y por qué cambiaste tan rápido? ¿Te gustó el chico? Vale. El otro sí se quedó. Se quedó. Y no se esperaba eso. Hasta luego, Lucas. Me voy con este. Y Victoria se fue con el otro. ¿Cómo era el otro chico? Hasta luego, Lucas. Hasta luego. ¿Cómo era el otro chico? ¿Valiente y osado era, por lo menos? Osado demasiado. ¿Físicamente? Ya veréis. ¿Físicamente qué? Físicamente, mi marido era bastante guapo. Guapo. Ah, si no, no vas. Si no, no vas con él. Sí. Bueno, estuvieron bailando. Ojos grandes, era alto, delgadito. Le acompañó a la parada del autobús. Tenía un pelo precioso, negro, todo rizado así. Bueno, pues ese es el recuerdo que le viene ahora a la cabeza. Empezaron a hablar por teléfono, fijo. Sí, en aquel entonces, ya ves. Fijo. Y empezaron a verse. Este chico, a su madre, no le hizo nada de gracia. Este no. Este no lo tragó. ¿Por qué? Porque no le gustaba. Porque decía que era muy enteradillo y muy salante. Tú, que luego has sido madre, ya sabéis que las madres tenían un instinto. Y tenía toda la razón del mundo. Si las madres no, nunca os equivocáis. Otra cosa es que los hijos estemos o no estemos de acuerdo. Porque a veces cuando te dicen las cosas no te gustan. Pero el instinto de madre no falla. Y el de padre a veces tampoco. Pero el de madre nunca. El de madre nunca. No le hacía gracia a la madre. Pero el noviazgo siguió. El noviazgo iba bien. Él trabajaba en un taller de carpintería. Pero desde el principio ya Victoria se fijó. Porque Victoria no tiene un pelo tonta. Vio que el chico era muy dominante. Un poquito acaparador. Pero bueno, el chaval se va a Suiza a trabajar. Una temporada. Se fue dos años, sí. Por carta. Por carta no. Esta distancia hace que el noviazgo se falsee. Esos noviazgos de antes cuando no se veían más que una vez al mes. ¿Qué mierda de noviazgo es ese? Así no conoces a la persona. Por eso luego tantos matrimonios fracasaban. Porque se casaban dos personas que no se conocían. No te digo si el tío se va a Suiza. Por carta te vas a conocer. Pues tengo un montón así. ¿Las tienes todavía? Las tengo y de postales. ¿Y las has leído otra vez? No, no. ¿Y por qué las guardas? Las tengo en un baúl. ¿Para qué las guardas? No lo sé. Allí están. Vale. Cuando volvió de Suiza ya empezaron a hablar de casarse, lógicamente. Sí. Bueno, voy a empezar a arreglar la casa, tal, lo de siempre. Y ahí va todo como el paso doble. Brr, todo para adelante. Con 23 años, el sí quiero. Una boda por todo lo alto, por la iglesia, de tarde, en septiembre. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, sí. En Pedregalejo. Un barrio de Málaga. Un montón de invitados. Sí. Mucha gente. Y muy bonito. Muy bonito. Muy arropada por la gente. Con una tarta de nueve pisos. Oh. Un vestido, me cuentas, ajustado, con transparencias y encima. Como una capa toda de encaje y velo así para detrás. Eso me voy a poner yo en Nochevieja este año. Pues mira. Transparente. Con transparencias. ¿En tanga? Bueno, no tantas transparencias, que estábamos en... No, digo yo, digo yo. En el 67. Claro, bueno. Transparencia, lo justo. En el 78, pero... 78. Eso. Lo dicho a la inversa. Pero bueno, transparencia, algo había ahí. Moderna. Sí, así... Vale. Cenasteis, me imagino. ¿Hubo baile? ¿Cómo se celebró? Sí. Vale. Estupendo todo. ¿Dónde pasáis la primera noche? Muchos amigos. Muchos amigos, eso es bonito. Una boda es bonito, amigos. Muchos amigos, muchas parejas de amigos. La familia por parte de él, que es muy grande, también por mi parte, mis primas, mucha gente, mucha gente. ¿Y después de la fiesta os retiráis a hotel, a vuestra casa? No, no, a nuestra casa, la que nosotros hicimos. Vamos, a la que reformamos. Noche malagueña. Sí, con muchas gracias y salero. ¿Se hace lo mismo que en Torrijos, la noche de bodas? ¿Han preguntado las señoras? En Málaga igual hay alguna cosa diferente. ¿Se hace lo mismo o es diferente? Yo no sé lo que hacen en Torrijos. ¿En Torrijos qué hacéis? Lo que podáis decirle una señora. Que se lo imagine, ¿no? Vale. Me imagino que es lo mismo que en Málaga, ¿no? En la noche de bodas, ¿no? Vale. Pues lo mismo. Luego, luna de miel, viaje por Andalucía. Sí. Perfecto. Y llegó la convivencia. Que es cuando decía mi difunta madre, hijo, cuando empiezas a convivir es cuando empiezas a conocer a la persona. Cuando pones el cepillo de dientes en el mismo vaso, ese día empieza la convivencia. Y ahí te das cuenta cómo es tu pareja. Y ahí Victoria descubre el hombre con el que se había casado. Ya me choca hasta recordar. Bueno, como me lo has contado, yo lo cuento. Me dice así como muy educadamente. Descubrió a un hombre de carácter. ¿Al de tres años tienes a tu hijo mayor? Sí, a los tres años de casada tuve mi hijo. Empiezan un poco las discrepancias. Porque yo seguía trabajando. Tu marido no quería llevar al niño a la guardería. En fin, empiezan los líos. Fue un año bueno, aunque él nunca cambió ese carácter. Pero dice, los nombra como buenos. Por otra parte, no me dejó ni sacarme el carné. No. ¿Por qué? Pues yo no lo sé. ¿Cuál era el por qué? Pues yo no lo sé. El día mi madre me dice, te voy a comprar un coche, sácate el carné que te hace falta para llevar a los niños al médico. ¿Y tu marido te dice no? No, no me dijo no. No, me dijo si no vayas ahí a sacarte el carné que si no te tienes que ir de la casa. ¿Te dijo eso? Eso me dijo. Pues ya está todo dicho, ¿no? ¿Qué tipo de señor era? Así todo llegaron dos hijos más, un niño y una niña. Tres hijos. Y cuando tiene ya los tres niños, Victoria, su marido, adapta un hobby que es... Montó una cuadra de caballo. La hípica. Entonces eso ya fue el remate de los tomates. O sea que su vida eran los caballos. Sí. ¿Qué le pasó a Victoria? Pues lógicamente que empezó a sentirse cada vez más sola. Él se iba con los caballos a las ferias, a las romerías, pero la que no iba... Era yo. Yo tenía niños pequeños y tenía que estar en casa. Tú a criarlos todo el día. Eso. ¿Y él? Feria, caballos, a la grupa, gitanas con su... Sí, pero tú no. ...traje de gitanas y... Tú no ibas a la grupa. Y viva la Pepa. Tú no ibas a la... Yo... Ni manzanilla, ni pescaído frito, ni nada. Tú en casa cuidando a los críos. Y él de feria, vestido corto, con los caballos. Su madre, que siempre ha estado muy presente en la vida de Victoria, le dijo, hija, déjalo ya. Mi madre, pues ya ves qué me iba a decir. Que lo dejara mil veces. ¿Y tú qué le decías? Tenía los niños muy pequeños y... Tampoco quería dar mal ejemplo a los críos. Pero ya... ¿Cuánto ha pesado eso para muchas mujeres? Los hijos, cómo tiran... Cómo tiran, sí. Hacia abajo y en tu contra. Todo por salvaguardar... Se sacrifica una... Por ellos. Por ellos. ¿Ha compensado eso? ¿O no? No. Es que no compensa. No. Esto que has dicho... Porque después se hacen grandes y no... Cada uno vuela su nido y uno se queda solo. Pero es que no se acuerdan de eso ya nunca. Los hijos luego hacen su vida y todo ese sacrificio que tú has hecho, que te ha sacrificado años de tu vida... Me gusta, me gusta que hayas dicho eso porque es muy valiente decirlo y es muy real. Uno vive en Torrebolina, el otro en Marbella y ella pues... ¿Y tú cuántos años sacrificada? Muchos. El marido siguió la senda de aquellos hombres. Fíjense, la pobre Victoria tuvo a su padre y ahora a su marido. con los mismos defectos. Su padre era la caza, su marido... El mundo del caballo. El mundo del caballo. Tenían un denominador común. La amante. El mundo del caballo es juerga y juerga y más juerga. Vale. Y dentro de juerga las mujeres. Sí, eso que nos falta. Te llegan rumores de que tu marido está con alguien. Sí. Un día dice que... Bueno, se enfadaban, ella se iba a casa de su madre, un día volvió y le pilló hablando por teléfono con alguien. Sí. Y Victoria algo escuchó, vio que era tan evidente. Sí. Y ya se lo dijiste, ¿no? Estábamos entusiasmados de haber sentado vuelto de espalda hablando con alguien y yo entré y no se dio ni cuenta y estaba planeando de irse con alguien a Puerto Rico. Qué mono. Bueno, pues le preguntaste ¿qué te dijo? No podías negarlo si lo había yo escuchado. Pues le pidió la separación y te separas de él con 53 años. Sí. Después de muchas idas, de muchas venidas, aquello fue un poco la gota ya. Sí, eso ya. Era demasiado humillación ya. Sí, ya eso se terminó a lo resto. Que una mujer no puede sentirse humillada por su marido. No tiene sentido. No sentirse respetada. ¿Qué haces con un hombre que no te respeta? Mándala a tomar por saco. Igual que al revés, igual que si una mujer no respeta a un hombre, mándala a tomar por saco. Porque una relación de pareja es una relación de respeto, de cariño, de confianza. sino que hacéis en pareja. Ser infelices. Acabar a tortas no tiene sentido. Se corta, se acaba y ya está. Y cada uno por su camino. Por supuesto, ¿para qué estar sufriendo? ¿Para qué? Pero bueno, muchos años pasaron hasta que Victoria tomó esa determinación. Sí. Un año sola, dos años sola. Un día salió a bailar y conoció a un divorciado granadino afincado en Málaga. Tenía cuatro hijos, un poco más joven que tú. Bueno, se estuvieron conociendo, cinco meses más o menos conociéndose hasta que decides probar la convivencia. Pero su manera de ser no encajaba con tus hijos y eso es sagrado. ¿Y si ya no lo podían ver ni en la punta de un caño? No, eso imposible que funcione. No. Cuando tú tienes hijos y la otra parte no cuadra, eso no puede funcionar nunca. No. Porque tú, lógicamente, tiras para la sangre. Es que es así. ¿Había un porqué o era simplemente que no aceptaban que su mamá tuviese otra pareja? O de todo un poco. Es que era una persona que no trabajaba, tenía yo que estaba dispuesta a las cosas que él necesitaba y entonces pues a mis hijos eso les chocaba muchísimo. Hay una palabra que a mí no me gusta mucho pero que define muy bien esto, que es cuando una persona se engancha a otra. O un hombre o una mujer, una mujer o un hombre. Puede ser por amor, puede ser por sexo, puede ser por las dos cosas a la vez. y aunque sea un perro o una perra como persona tú estás ahí porque estás enganchado y aunque te pise, aunque te escupa, aunque te arrastre tú estás ahí porque estás enganchado. Por eso no me gusta la palabra. Estar enganchado a la droga, enganchado a la bebida. Se puede estar enganchado a una persona y es malo. Estar enganchado no es bueno. Tú tienes que estar de una manera normal y armónica, no enganchado. Si estás enganchado va mal. Esta mala relación con los hijos hizo que aquella relación termine y me dice Victoria, Ramón, sufrí mucho para olvidarlo porque para mí era un gran amor. Cuando ya entra la palabra amor estamos fastidiados. Yo creo que ni mi primer novio ni mi marido han sido mis grandes amores y han sido este. Rompen y al de un tiempo vuelve y caes. Sí. Ahí está el enganche. Ahí está el enganche. Se veían los fines de semana, él trabajaba en Granada, en fin, estuvieron dos meses hasta que recibía una llamada de teléfono. ¿Saben quién le llamaba a Victoria? La madre de ese señor. Sí. ¿Y qué te dijo la madre? Me preguntó si su hijo estaba allí conmigo porque él venía los fines de semana solamente en mi casa. ¿Y qué quería la señora? Pues yo le dije que no, que se había ido el domingo también y dice, bueno, pues aquí no ha venido por casa. Ya sabrás dónde está. Voy a averiguar y a los dos días me vuelve a llamar y me dice, no te preocupes, ya sé dónde está y con quién está. ¿La cara que se te quedó a ti? Yo hice así. Cruz y raya, se acabó. Para los restos. ¿Y no volvió a saber nada más de él? Nada más, de eso hace un año. ¿Ni falta que hace? No, por supuesto, ni quiero. Eso es lo que me dice Ramón, nunca le pedí explicaciones porque no las necesitaba. ¿Yo para qué voy a hablar con ese personaje? ¿Y aquí has venido a verme? A ver si hay suerte. Oye, la historia tuya, Victoria, además lo has contado muy bien, enhorabuena. Gracias. Lo has contado con el corazón. Sí. Que es como hay que contar estas cosas y hay que dar la cara y decir las cosas de verdad. Yo soy una persona muy llana y muy sincera. Eso es fundamental también en una relación, la sinceridad. Si no, las cosas no funcionan. No me gustan las mentiras. Pues aquí tienen a una chica de verdad que les ha contado las cosas con el corazón en la mano en este tiempo que nos da esta charla. ¿Algún dato más para los chicos que nos están viendo? Deciros que ella es una mujer romántica, le gusta la música, le gusta el baile. Me gusta mucho Cristian Castro. Ya hemos puesto su canción. La banda de la película Ghost. Ah, de Ghost. Me encanta. ¿Sabes qué? Está haciendo ahora David Bustamante un musical de Ghost. Ah, muy bien. Está girando ahora por España, va a estar en Bilbao ahora en la Semana Grande y va a recorrer toda España con uno de los musicales de las películas más famosas que hay en el cine, que es Ghost. Bueno, le gustaría encontrar un compañero, fíjense, respetuoso, lo entienden, fiel, lo entienden también, leal, lo entienden también. Con las ideas claras, que quiera algo serio y que sepa lo que quiere. Que no beba, ya me tomo yo los gin tonis, no se preocupen con el limón. Más o menos de su edad, 69 años tiene, y que sea un hombre activo. Ahora estoy un poquito apartada porque estoy ahí en mi cortijo, pero yo en cuanto tenga alguien al lado que me anime para hacer planes, los árboles ahí van a seguir. Los limoneros adaptan muy bien a la escasez de agua, viven solos muy bien. O sea, que puedes marcharte, puedes hacerte un viaje, puedes disfrutar de la vida y así es Victoria, una luchadora de la vida que quiere volver a tener su ilusión, acabar con la soledad, quizás con usted, y caballero. Muchísima suerte, Victoria. Gracias. Gracias a ti por venir. Hemos estado charlando con Victoria en una charla muy agradable con esta mujer que ha venido desde Málaga, que tiene 69 años, que lleva 16 años separada, que nos ha contado pues un poco su vida, ¿no? La vida de su papá, su primer matrimonio. ¿Qué pasa hoy con los ruidos, chicos? Vamos, es que no paramos de hacer ruido todo el rato. Por favor, estamos en un programa en directo. De verdad, hay cosas que no entiendo. 2.092 programas y seguimos haciendo ruido. Como les decía, Victoria es una mujer que ha venido desde Málaga para compartir este rato con todos ustedes aquí. Se ha hecho un viaje y ha dicho quiero cambiar de aires, quiero cambiar de vida, quiero estar en otro momento. y para eso primero hay que encontrarse bien, que es lo que se encuentra Victoria, sacar todo lo que ha sacado, que creo que es un acto primero de valentía y segundo que ayuda. Cuando uno deja públicamente lo que le ha pasado, ya está, ya pasas página. Pues si no, te lo quedas ahí. Eso marca, dejarlo todo marca y no se puede. Pues hay que quitar la mochila de cosas malas y tirar para adelante, ¿verdad? Sí. Pues enhorabuena por hacerlo porque te digo que eso es de valientes. Y de valientes también es que tú estés en casa, que veas a una chica que te guste en el programa y que digas pues voy a llamar. Es que este es el mecanismo así de fácil del programa. 9.25, 9.50, 9.50, una llamada que puede cambiar la vida. Y es lo que vamos a hacer. Atendemos a este señor. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí echando la tarde. Muy bien. ¿De dónde nos llama Eduardo? De Ciudad Real. De Ciudad Real. Gracias por la espera, Eduardo, que este ratillo ahí se estaba ahí. Ahí. Nada, nada. Te lo agradecemos mucho. ¿Cuántos años tiene Eduardo? 7.6. 7.6, perfecto. ¿Cuéntame estado civil, Eduardo? Separado. Separado. ¿Que no divorciado? Que no divorciado. Solo separado. Vale. ¿Hijos? Hijo e hija. La parejita. Me imagino ya mayores, ¿no? Sí, ya mayores. Vale. Mi hijo tiene ya 47 años. Bueno. ¿Cómo crecen de rápido, Eduardo? Uh, se van los años. Se van, se van. Los hijos son los que te hacen como crecer tú también. Cuando llegan los hijos y les ves crecer, dices, ahí va, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido yo? ¿Qué ha sido esto? Oye, Eduardo, ¿a qué te has dedicado tú en la vida? He sido empleado del Banco de España. Empleado del Banco de España. Vale. ¿Y qué tal la vida solo? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues lo voy llevando lo mejor que puedo. Yo ya me he ido acostumbrando, en fin, ya voy en estos dos años, pues... ¿Se va uno haciendo? Se va, exactamente. Pero se quedan muchos vacíos ahí, ¿verdad? Efectivamente. Claro. Vacíos que solamente se pueden llenar con otra persona, con un compañero, con una compañera, en el caso de Eduardo, que es el que está llamando, interesado por Victoria. ¿Qué te ha gustado de Victoria? Bueno, pues mira, me ha gustado mucho y es un placer conocerla. La veo una mujer actual con inquietudes, tiene una expresión muy buena y que sobre todo es muy elegante. Mira, una definición muy bonita. Pues muchas gracias. Os presento, Victoria, ahí está Eduardo, en esa cámara, ahí puedes mirar. Ah. Os podéis saludar. Hola. Gracias por llamar. Nada. A ti por estar ahí. Nosotros, Eduardo, lo que hacemos, lo recuerdo siempre, para la gente que igual no lo sepa, le damos tu número de teléfono de contacto, Eduardo, a Victoria. Victoria, que es la invitada, cuando tenga un ratito, pues te llamará y en privado, esto siempre lo subrayo, es importantísimo. Este programa no es de chascarrillos ni le gusta sacar las cosas de la vida de las personas, al contrario, nosotros les protegemos, les cuidamos y toda su vida y todo lo que ellos hagan tiene que ser dentro de su propia vida y dentro de su intimidad. Y de esa manera hablaréis vosotros el tiempo que queráis y lo que necesitéis. ¿Vale? De acuerdo. Pues os podéis despedir. Pues nada, Eduardo, nos ponemos en contacto, nada más que yo pueda llamarte porque ya esta noche llegaré a Málaga muy tarde. No, no, cuando tú puedas, cuando tú puedas. Mañana o cuando yo pueda, ¿vale? Y muchas gracias, muy amable. Bueno, a ti. Un saludo, Eduardo, buenas tardes y buen verano. Igualmente, un saludo a vosotros. Adiós, adiós, muchas gracias por estar ahí. Laura Escaso, redactora de Victoria, Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Aquí tienes a tu invitada. Aquí está Victoria, nada, soy breve porque hay poquito tiempo, lo que te he dicho en el camerino, eres toda una luchadora, la verdad que desde muy pequeñita pues la vida te ha dado muchos palos y lo bueno de ti es que nunca has tirado la toalla, así que te deseo lo mejor, espero que el viaje haya merecido la pena y que tengas mucha suerte. Pues muchas gracias. Muchas gracias y encantada de conocerte. Igualmente. Gracias, Laura, por tu trabajo. Victoria, buen viaje de vuelta a Málaga. Muchas gracias. Sigue disfrutando de tu tierra que yo quiero mucho y que me parece una de las zonas del mundo más bonitas que hay y que dentro de poco tengamos buenas noticias tuyas. Muchas gracias y encantada de conocerte a ti también. Ha sido un placer, aquí te espero para que si en un futuro encuentres ese compañero de vida vengas a presentármelo. Pues encantada, si puede ser. Que así sea. Este aplauso para ti. Gracias. 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 Gracias.